Con la presentación de elencos conformados por alumnos de los talleres artísticos y productivos de la comuna, se inauguró el ciclo Otoño 2017, que alcanzó la inscripción de más de 1.500 personas. Las clases se dictan gratuitamente en la Casa de la Juventud. Son 20 talleres, entre ellos danza moderna y folclórica, marinera, teatro, guitarra, manualidades, gastronomía, locución y animación, y corte y confección. Los funcionarios indicaron que estas actividades contribuyen a que los jóvenes desarrollen su talento y habilidades. Recordaron que al finalizar los talleres artísticos y productivos, los participantes recibirán una certificación del trabajo realizado durante tres meses de aprendizaje.